¿Cuál es el primer balance, resumen de las acciones y especialmente cuál es su primera visión de los desafíos en esta gestión? Bueno, muchísimas gracias por la visita, para poder comunicar los primeros días de gestión que estamos llevando adelante acá en el municipio. Realmente para mí un balance positivo desde el punto de vista que había muchos rubros desconocidos y principalmente la calidad del recurso humano municipal que encontré, las ganas de todos los empleados municipales de colaborar en la gestión y que eso hace que podamos tener resultados positivos seguramente permanentemente con el equipamiento que le vamos a ir brindando a cada uno de ellos para que pueda desarrollar sus tareas como corresponde. Así que para mí un balance muy positivo en todo lo que es gestión que se ha hecho y en todos los servicios que hemos brindado en todo este corto tiempo transcurrido. Vemos un gran esfuerzo en el tema, una de las cuestiones más básicas pero más importantes de una gestión municipal como el tema de los residuos. Hemos visto la entrega de camiones en la costanera, también de contenedores. ¿Cuántos camiones, cuántos contenedores y cómo se van a distribuir? Bueno, ayer estuvimos presentando 19 camiones recolectores de residuos nuevos y 550 contenedores también que van a ser dispuestos en diferentes sectores de la ciudad. La idea es un poco reforzar la base que tenemos en el Seymán con bases descentralizadas que van a estar operando como refuerzo a lo que se está hoy trabajando desde el Seymán. O sea que acompañar la tarea permanentemente de recolección en todos los puntos de la ciudad para que la recolección en muchos de los barrios sea diaria y en algunos de los casos hasta si podemos recoger dos veces la basura mejor todavía. Vemos un gran esfuerzo del municipio. Ahora habrá que ver el tema de los vecinos, el cumplimiento horario y el cuidado de los contenedores porque uno ve en muchos lugares muchas veces que rebosan o rebosaban los contenedores pero que los rompen. Habrá que apelar mucho a la responsabilidad ciudadana, ¿no? Sí, es una tarea que tenemos que ser solidarios todos. El mejor equipamiento no cumple los resultados eficientes y entre todos nos hacemos nuestro aporte también de comportamiento y en eso pedimos a los vecinos que tengan un comportamiento solidario con los otros ciudadanos, ¿no es cierto? Y con la gente que trabaja también en la parte de la recolección. Nosotros permanentemente estamos buscando la solución a los mini basurales que se habían presentado en algún momento en la ciudad. Hoy esos ya no existen. Y estamos atentos a resolver estos problemas. Pero necesitamos ese acompañamiento. Hace unos días también hemos notado que hay gente desconsiderada que deposita escombro adentro de los contenedores. Eso produce el deterioro del contenedor y también la imposibilidad de darle agilidad a la recolección, ¿no es cierto? Entonces todas estas cosas tenemos que hacer nuestro aporte como vecino para que podamos lograr entre todos los resultados que esperamos. Lalo, ¿y qué se puede esperar con el aporte de estos 19 camiones y más de 500 contenedores? ¿Cuál es la visión en cuanto a la logística y en cuanto al cambio que vaya a ocurrir y en cuánto tiempo en tema de recolección de residuos? Bueno, el cambio se va a ir notando seguramente a partir de la semana que viene en la cual vamos a estar operando ya con todos los camiones como corresponde, con una planificación diferente, donde vamos a estar muy atentos a, como le dije, a recoger la basura en toda la ciudad todos los días. En algunos lugares pasaban dos veces por semana, en algunos una, en otros por ahí pasaba más tiempo y no pasaba el recolector de residuos. Entonces, todo esto se va a ir cambiando para tener la solución que espera el vecino. Y creo que desde la semana que viene ya se va a empezar a notar ese cambio, pero también queremos mencionar que a partir de mañana, como dijimos, ya van a estar en funcionamiento los nuevos. Un poco en forma van a ir entrando en la planificación ordenada para trabajar en los sectores que correspondan. Muy bien. Destacó el recurso humano, pero siempre en una nueva gestión se analiza la plantilla y la plantilla de contratados, las distintas formas de contratación, y si están trabajando o no. ¿Terminó ya esa revisión y qué van a hacer? No, no, estamos trabajando en la revisión. Justamente todos los contratos vencieron el 31 de diciembre. Estamos en el mes de enero haciendo el seguimiento donde están los contratados, donde está el recurso humano, como lo relevó cada secretario. Y por ahí, como hubo movimientos, es por ahí todavía un poco engorroso detectar todos donde por ahí estén trabajando. Porque hubo movimientos que se han generado de una secretaría a otra, no quedó registrado. Entonces, vamos a iniciar, a partir de estos días, ya la firma de los nuevos contratados en sus lugares de trabajo correspondientes y para eso ya están la gente trabajando. Pero también hay mucho trabajo con este calor y también ahora con probabilidad de lluvias, mucho trabajo contra el dengue y mucha fumigación, ¿no? Sí, estamos trabajando muy fuertemente en todo lo que es desmalezamiento de todos los espacios verdes que tenemos en la ciudad, que son muchos, son prácticamente casi 300 hectáreas que tenemos para desmalezar o mantener en buen estado los espacios verdes, como también el descacharrizado que estamos haciendo en diferentes sectores de la ciudad y acompañado a posteriori de eso, de la fumigación para trabajar en la prevención de cualquier inconveniente que pueda surgir con algún brote de alguna enfermedad. Muy bien. El otro gran tema es la recaudación municipal, digamos. ¿Cómo está la recaudación? ¿Cómo están los números? ¿Y cómo está la respuesta del contribuyente en este momento? Bueno, en este momento la respuesta del contribuyente es positiva. Estamos en un mes donde el contribuyente se acerca a pagar sus tributos y venimos bien en esa relación. Tenemos, diríamos, creo que un balance en este mes positivo en cuanto a recaudación y gastos, y esto nos permite generar, diríamos, expectativa de proyectos a cumplimentar en breve y que lo estamos llevando adelante con la iniciación de algunas obras que estamos previendo para resolver algunos problemas en la ciudad. ¿Principalmente dónde? ¿Cuáles obras? Las obras principalmente que estamos hoy apuntando muy fuertemente en las obras de saneamiento. Y las obras, por ejemplo, acá en el microcentro, de lo que es la repavimentación de algunas calles que son ya necesarias por la fatiga que tiene el paquete estructural y que en breve seguramente empezará a deteriorarse. Y aprovechando esta temporada que hay poco tránsito, menor tránsito, ya queremos seguramente a partir de la semana que viene entrar a hacer trabajo de reparación en la calzada dentro del microcentro. Y en los barrios, trabajando en el mantenimiento de las calles terradas, trabajando en el desmalezamiento de todos los espacios verdes de la ciudad, trabajando también en la continuidad de las obras de las avenidas que teníamos iniciado desde la Dirección Provincial de Vialidad. Lo vamos a continuar desde la Municipalidad con el acompañamiento de Vialidad y con el acompañamiento municipal que vamos a trabajar en equipo para seguir con ese programa del asfaltado de las avenidas. Y también trabajando en todos los barrios con los cordones, cunetas, empedrados y saneamiento, como siempre sostengo, que es lo más importante que tenemos para hacer en la ciudad. ¿Cómo está respondiendo la gente a la convocatoria de disfrutar de la playa, del vrete y de sus balnearios en este verano sumamente caluroso? Yo creo que ha respondido muy bien. La gente está disfrutando de estos dos espacios que tenemos en la ciudad para pasar el verano, un espacio que realmente se ha puesto en condiciones con mucho esfuerzo, con la rapidez que merecía poner en condiciones estos lugares porque hemos asumido el 11 de diciembre, el 10 de diciembre empezamos a trabajar el 11 y bueno, las dos playas principales que tenemos en la ciudad están en condiciones para que el vecino se acerque a disfrutar de ellas con todos los eventos deportivos como también recreativos para estar, diríamos, disfrutando el verano en la ciudad de Posada. Bien, el tema tránsito y el tema de transporte público, en el tema de transporte público de pasajeros hay algunas definiciones a nivel nacional que empiezan a operar, especialmente en el tema de tarifa y en el tema de subsidio, cómo va a analizar ese tema la municipalidad de Posada, por un lado, después el tránsito en general de la ciudad, cuál es la visión que está teniendo el Intendente después de estos primeros 30 días. Nosotros estamos haciendo un estudio pormenorizado del tránsito, los inconvenientes que tenemos, como también del transporte urbano a pasajeros, como habías mencionado, hay nuevas directivas a nivel nacional en las cuales la provincia va a acompañar y los municipios también. Ya hemos hecho declaraciones respecto de la suba del transporte urbano a pasajeros que lo vamos a estar congelando por 180 días, la Nación creo que lo hace por 120 días, así que seguramente habrá otras situaciones que estaremos muy atentos. También seguimos conversando con la concesionaria de transporte urbano a pasajeros para que se proceda a la implementación rápidamente de la aplicación del bondillado donde vamos a poder hacerle un seguimiento como vecino, como usuario del transporte, de los horarios, de las frecuencias de los colectivos, que realmente sea un seguimiento que lo haga cada vecino de la ciudad y con esa aplicación poder ver si realmente hay algunos inconvenientes o no, que hoy por ahí se puede estar planteando en forma pública, pero que a la hora de la realidad nosotros con las inspecciones que hemos hecho todavía no hemos detectado. Entonces, con la aplicación del bondillado ya podemos hacerle un seguimiento también entre todos. Es decir, el gobierno municipal fortalece la idea de que las empresas se sumen a esta aplicación para que el ciudadano pueda tener el servicio en su celular. Así es, con eso vamos a tener los horarios que van a pasar los colectivos en cada sector, seguramente ya hemos solicitado eso hace casi una semana, que se proceda a la aplicación de eso. Diríamos que la empresa está trabajando en el tema para ponerla en funcionamiento y seguramente en breve lo tendremos todos los usuarios del transporte urbano de pasajeros para saber a qué horario vamos a poder tomar un colectivo en un determinado lugar. Bueno, finalmente, Lalo, en estos 30 días, esto de Posadas Linda de Nuevo, ¿hacia dónde apunta cuál es la visión en cuanto uno imagina un funcionamiento de los servicios y un embellecimiento de la ciudad? ¿Cuál es la visión pasado estos 30 días para Posadas Linda de Nuevo? Bueno, la idea de Posadas Linda de Nuevo es que queremos darle mucho verde a la ciudad, que sea una ciudad acogedora en todo sentido. Estamos trabajando muy fuertemente con los espacios verdes, estamos ya poniendo nuevamente en valor el jardín botánico, el vivero municipal, queremos que sean lugares amigables para el vecino de la ciudad, que pueda acercarse a esos pulmones verdes que tenemos hoy y que disfruten de esos lugares también, como en algún momento seguramente lo habrán disfrutado y plantar muchos árboles en todos los grandes espacios verdes que tenemos en nuestra ciudad, que creo que es una de las más lindas que tenemos en el país y tenemos que volver a vivirla como todos queremos.